El Papa Francisco empezó el año pidiendo disculpas públicamente por un incidente sucedido la noche anterior, cuando saludaba a los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Las cámaras captaron como una mujer, que se encontraba detrás de las barreras de seguridad, tiró bruscamente del brazo del pontífice cuando éste se alejaba sin saludarla. En el vídeo se ve como Jorge Berigoglio, que hasta entonces se mostraba contento, se molesta y trata de retirar su mano. Al verse atrapado golpea la mano de la mujer para que lo suelte al tiempo que le suelta una reprimenda. Los agentes de seguridad se acercan en su ayuda, pero el Papa se aleja con cara enfadada. Muchas veces perdemos la paciencia, también yo. Pido perdón por el mal ejemplo de ayer, señaló Francisco refiriéndose al episodio y justo antes de iniciar el rezo del ángelus. El Papa ofició este miércoles la primera misa del año en la Basílica de San Pedro del Vaticano y ofreció una homilía en la que condenó con firmeza la violencia, la humillación y las ofensas que sufren con frecuencia las mujeres. Sin embargo, pese a la disculpa, las redes sociales siguen debatiendo si el Papa hizo bien o mal al reaccionar de esa manera.